¡De pie! ¡Listos para rebotar! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Pequeño, chico! ¡Vamos! ¡También! ¡De pie! Y presten mucha atención porque esta clase de rebotar la va a dar un verdadero experto. ¡Encierto! ¿Y? ¿Dicen que soy un experto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡También, señor director! ¡Por favor! ¡Un poco! ¡Criarrando! ¡Así es la mejor! ¡Ahora síganme! ¡Encierto! 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 ¡Ahora síganme! ¡No tiene un pelón de un perfil de rebotar! ¡Ya se canta colabora a mis amigos de los goles de los goles! ¡No tiene un papel de rebotar! ¡Eso fue mi benéfico, mis tigre, amigos! Pero déjenme mostrarles lo que un poco de práctica puede hacer. ¡Qué dije a un lado y no lo intenté en mi casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora síganme! ¡Déjenlo salir! ¡Tiempo de votar! ¡Al estilo un desnube! ¡Muy remote, no! ¡Casi remoto fuera de la historia! ¡Tiempo de votar! ¡Y no existe nada! ¡Mejor no los vienes lo hacen! ¡Porque tu figura tiene! ¡Más que me ríe y me pone! ¡Y estabas dentro de mis pared!